Vamos a iniciar esta jornada. Voy a dar unas indicaciones breves antes de iniciar. Quisiera, por favor, para mejorar la conectividad entre todos, que sus videos y sus audios estén apagados con la finalidad de garantizar la calidad y que ustedes puedan aprovechar al máximo tanto el audio como el video de las expositoras. Gracias nuevamente por aceptar esta invitación que a través del Vicerrectorado Académico de la Universidad Técnica Particular de Loja y en apoyo y en unión con la coordinación de la titulación de la carrera de psicopedagogía, esta tarde hemos convocado a ustedes para escuchar exposiciones interesantes de parte de profesionales en este ámbito, amigas, profesoras de la universidad. Así que antes de dar paso a quienes hoy nos acompañan, quisiera compartir con ustedes unas breves reflexiones, así como también presentar una breve explicación de la hoja de vida de nuestras compañeras. Bueno, la temática que nos convoca esta tarde la hemos... Algunas reflexiones iniciales. Creo que para todos es conocido que el modelo de enseñanza, revisaje en modalidad presencial frente a esta emergencia sanitaria ha cambiado. Por lo tanto, el nivel de implicación y apoyo de docentes y padres de familia ha tenido un giro nuevo que ha hecho que necesariamente se tenga que contar herramientas para dar respuestas a demandas que significa la formación académica. Aspectos como establecer y mantener horarios de trabajo y rutinas con los niños y adolescentes que están en nuestras casas, escoger la mejor forma de enseñar para lograr aprendizajes significativos, lograr que los espacios de servicios especiales, terapias, deban sustituirse con otras actividades y un sinnúmero de aspectos que día a día durante estos días de confinamiento muchas de las familias lojanas y ecuatorianas han estado viviendo. Estas problemáticas o demandas que se presentan actualmente en la población general, así como acceden a los servicios de escuelas especializadas, como digo, ha sido un común denominador que yo creo que es el tema que nos une esta tarde. Por lo tanto, este espacio busca brindar estrategias psicopedagógicas que ayuden a padres de familia y a docentes a manejar de mejor forma el estudio desde casa, buscando garantizar en nuestros niños y adolescentes el derecho a la educación, independientemente de que se trate de escuelas regulares o especializadas. Quiero agradecer en este momento a quienes hoy en la tarde nos acompañan en calidad de expositoras, a la magíster Katy Chamba, de manera resumida comentarles que ella es licenciada en psicología y orientación, es magíster en educación especial, es docente investigadora del departamento de psicología en la sección de intervención psicológica, es docente en las carreras de psicología y psicopedagogía en las modalidades presencial y a distancia, es miembro del grupo investigador en orientación educativa y educo, y su experiencia como psicóloga orientadora y coordinadora en el departamento de consejería estudiantil, en donde ha elaborado, ha colaborado en la elaboración y adaptación de procesos para orientación y atención de niños con necesidades educativas especiales. Nuestra segunda expositora e invitada especial, la ingeniera Lucía Judit Sarango Gaona, ella es ingeniera en sistemas informáticos y computación y abogada por la UTPL, es vicepresidenta de la Asociación de Padres con Hijos con Signo Mededown en Loja, es representante de la Asociación de Abogadas de Loja, ha participado en las iniciativas especiales en el diseño del Plan Decenal de la Educación del Ministerio de Salud, pertenece al grupo de madres con hijos de síndrome de Down en Ecuador, ha sido expositora y motivadora para padres de la Ame Loja a la Asociación de Abogadas de Loja. Y finalmente nuestra compañera, la doctora Paulina Moreno-Yaguana, ella es licenciada en Psicología, es máster en Orientación Familiar, es doctora PhD en Educación, es docente investigadora del Departamento de Psicología, también es miembro del Grupo de Investigación en Orientación Educativa, ha participado en proyectos institucionales en ámbito de la orientación universitaria ...de orientación, libros y guías publicados en el ámbito de la familia, escuela e inmigración, así como las necesidades educativas especiales y el consumo de sustancias. Agradezco entonces a nuestras amigas y colegas que esta tarde están acompañándonos. Me permito indicar a nuestras compañeras que ustedes tendrán unos 20 minutos para exponer sobre los temas que cada una ha preparado. El orden de presentación le daré a la Magíster Katy Chamba en primera línea. Luego nos acompañará la compañera Lucía Judit Zarango y finalmente la doctora Paulina Moreno. Buenas tardes, Katy. Muy buenas tardes, María Elvira, compañeros, todos los presentes. Bueno, me parece muy interesante el número de asistentes que tenemos en esta tarde. Yo creo que estamos interesados en la temática y asimismo va a ser muy interesante escuchar sus interrogantes, las inquietudes que se han generado en torno justamente a lo que estamos viviendo ahora. Y, bueno, felicitarlos, felicitarlos que se hayan dado cita, que nos estén acompañando, porque estos son procesos que realmente los tenemos que manejar de forma conjunta. Nosotros desde la academia, ustedes como sociedad, muchos de ustedes como padres de familia que están implicados dentro de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Así que, María Elvira, si te parece, puedo dar inicio compartiendo un material que había preparado justamente para el día de hoy con la intención de poder interactuar quizás de una manera más activa con los participantes. María Elvira, entonces, ¿puedo dar inicio? Sí, Katy, sigue por favor. Muy bien. Bueno, como lo decía María Elvira ya en la presentación, dentro, en la época actual, en los momentos actuales, nos encontramos atravesando por un proceso de confinamiento. Estamos viviendo una pandemia, quizás no hemos estado preparados para poderlo manejar y nos ha tocado y nos ha costado muy fuerte el cambiarnos de los roles que teníamos ya antes establecidos y asumir otros. El tener que poder fusionar tanto el teletrabajo como la educación de los niños y las otras actividades propias de la dinámica familiar, yo creo que han generado un ambiente que en su momento incluso ha puesto en juego nuestras emociones. Y voy a empezar mi presentación en la tarde de hoy aclarando o topando tres elementos importantes que nos pueden ayudar a fusionar justamente las actividades y responsabilidades que acabo de mencionar. Luego hablaré de forma amplia quizás el tema de estrategias que nos pueden ayudar de muy buena manera con nuestros niños, tengan o no necesidades educativas especiales. Basta el hecho de que estén incluidos en procesos de educación, requieren de ajustarse también a algunas estrategias. Luego mencionaré algunos aspectos que son interesantes, que los tomemos en cuenta para manejar la motivación en ellos, despertar la motivación y el interés, lo que ayudará para que nuestro trabajo sea un poco más liviano dentro de casa. Y cerraré sugiriendo algunas aplicaciones que nos interesa y que son interesantes utilizarlas, involucrarlas dentro de nuestra dinámica actual, porque nos va a ayudar mucho a suplir en alguna forma o en alguna medida determinados procesos. Como ya me había mencionado antes, el tener que fusionar el teletrabajo con las responsabilidades propias de la formación de nuestros hijos y con las actividades propias de la dinámica familiar que tenemos ha costado mucho. El adaptarnos, el salir de un sitio en el cual ya habíamos tenido estructuras preestablecidas en donde ya nos habíamos habituado y de alguna manera nos sentíamos cómodos. Ahora hemos tenido que salirnos de esos roles para poder dar respuesta a todas las necesidades que se están dando y no solamente dar respuesta a las necesidades, sino que además poder ajustar a nuestras emociones dentro de esta dinámica. Si bien la pandemia no está en nuestras manos directamente, el controlarla sí está en nuestro rol en un 100% el ayudar para que este proceso sea más llevadero y que podamos disminuir el número de contagios, por ejemplo. Lo que nos ayuda o nos lleva a mantenernos dentro de nuestros hogares. Por ello es importante tomar en cuenta tres aspectos fundamentales. Primero es el poder ajustar nuestros horarios de clase de nuestros hijos, el de trabajo de nosotros y también nuestros horarios de estudio. El poder ajustarlos de tal manera que vayan en coherencia en lo posible con nuestras actividades habituales. Si de pronto nosotros nos involucramos a nuestras actividades laborales en un horario de 8 de la mañana, en lo posible tenemos que intentar establecer y mantener este tipo de horarios, porque eso significaría que nuestra organización interna ya no tendría que alterarse tanto. Y es fundamental también con los chicos, con los niños y con los adolescentes, porque generalmente cuando no se encuentran dentro de la obligatoriedad de asistir a una institución educativa, pueden verse tentados a permanecer de pronto. Más tiempo dentro de la cama, más tiempo en actividades de juego, más tiempo en actividades de ocio. Lo que a mediano plazo puede terminar estresante, porque va a generarse una acumulación de actividades, de tareas y también algunas posibles, digamos que complicaciones o enfrentamientos en la dinámica familiar, justamente por el tema de la dirección de tareas, que es el rol al cual se encuentran ahora y en el cual se encuentran ahora involucrados los padres también. Un segundo elemento que es importante es el mantener las rutinas de alimentación, aseo y vestuario. En forma general, con nosotros mismos, con los niños, con los adolescentes, es importante que se puedan mantener estas rutinas, porque es lo que nos permitirá tener un control más adecuado de las actividades que realicemos, de la calidad de las actividades que realicemos y de los resultados que nos hemos planificado obtener a mediano o largo plazo. Desde el sistema educativo, la mayoría podrán darse cuenta de que están con bastantes actividades que deben de apoyar a los niños o a los adolescentes para la ejecución de tareas. Todos quizás involucrándonos en el uso de herramientas tecnológicas a las cuales no estuvimos tan cercanos en otros momentos, pero que el poder mantener rutinas específicas propias para nosotros nos ayuda también a poder avanzar en otros procesos y a experimentar incluso el uso de nuevas herramientas. El tener estas rutinas nos permite a nosotros tener más espacios más organizados para aprender otro tipo de habilidades que a su vez se van a derivar en facilitarnos nuestro trabajo de dirección de tareas, por ejemplo, con los más pequeños, o de coordinación de nuestras actividades laborales. Y sin duda el uso de nuevas herramientas digitales. Creo que estamos en una etapa, en una era en donde el uso de la tecnología es de vital importancia. Es fundamental quizás en medidas mayores o menores dependiendo del rol que nos encontremos desempeñando, pero en estos tiempos, en la actualidad, en la transición que estamos teniendo, yo creo que es interesante el experimentar el uso de nuevas herramientas, porque esto va a permitir el que podamos agilitar muchos de los procesos o agilitar muchas de las actividades que tendríamos que trabajarlas en conjuntamente justamente con los más pequeños de la casa. Ahora bien, es importante conocer que hay claves que son interesantes, asentarlas para poder lograr una educación de calidad desde la casa. Muchos de nosotros estamos formados en contextos o en actividades o nuestro perfil de formación está vinculada quizás a actividades de docencia, a actividades con un tinte más académico, pero no generalmente es la realidad, no es la generalidad de la mayoría de padres de familia. Y tampoco significa que el que ya tengamos una formación específica, ya tengamos todo preestablecido y pueda esto garantizarnos en que lo vamos a manejar de una manera perfecta. Yo creo que aquí lo que tenemos que empezar por entender es que somos seres humanos, que estamos aprendiendo, que nosotros mismos como adultos estamos pasando por una etapa de transición bastante compleja y que nosotros debemos de ayudarnos de alguna manera. Así que he establecido unas seis claves que me parece interesante analizarlas. La una es la planeación didáctica. Frente al aspecto de la educación desde casa, lo que básicamente nos corresponde como familia de núcleo es hacer el acompañamiento en la ejecución de las tareas. Tareas que vienen ya establecidas por los docentes con recursos que ellos ya han generado en función al año escolar en el cual se encuentran desempeñándose y que a nosotros nos corresponde coordinar para que pueda trabajarse de manera adecuada, para que pueda cumplirse. Y nuestra planeación didáctica, nuestro rol desde la casa es el identificar con claridad tres aspectos. Esta actividad didáctica va a ser netamente de acompañamiento. Esto suele suceder con los chicos más grandes o con los niños o con los adolescentes que tienen mayor autonomía para el desarrollo de tareas. Es decir, estoy junto al proceso, el proceso académico, pero no necesita que yo esté todo el tiempo sobre él supervisando. Significa que yo pueda direccionar en gran medida, pero no quiere decir que todo el tiempo tengo que estar adherido al niño o al adolescente para que él pueda ejecutar la tarea. Hay que identificar otro tipo de actividad, la de supervisión. Quizás con los más grandes, quizás con los niños que tienen ya otras habilidades propias para el proceso de aprendizaje, en donde mi figura como padre de familia viene a ser de supervisión, en donde estoy generando una consigna de trabajo que debe cumplirse y que al final de un determinado tiempo específico debo de acercarme a supervisar si ésta se ha cumplido o no y en qué condiciones. Y una tercera que es de repaso. Quizás estamos en una etapa y en un momento en donde las evaluaciones se van a manejar de manera online, en donde se van a manejar de pronto por medio de proyectos, por medio de actividades que estén involucrados, otro tipo de metodologías. Pero aún así el proceso de acompañamiento para un repaso es adecuado, es fundamental, porque nos permitirá a nosotros comprender que el niño ha aprendido o que el adolescente ha aprendido como generando un aprendizaje significativo. Que el día de mañana podrá replicarlo en otro contexto, que el día de mañana le va a servir como una cadena para anclarlo a otro aprendizaje superior en un nivel de complejidad. Es decir, lo primero que debemos pensar para educar desde casa es planificar desde la manera más didáctica posible. ¿Qué rol voy a cumplir en este momento? Es verdad que no necesariamente o que no la mayoría cuenta con un niño. Tiene un niño, un adolescente, de pronto un hijo que está cursando formación superior y cada uno de ellos por su edad, por sus características propias de personalidad, van a necesitar un proceso diferente de acompañamiento. Probablemente con los más pequeños tengamos que hacer estos tres aspectos, cumplir estos tres aspectos. Un acompañamiento como tal, una supervisión y un repaso. Y quizá con los más grandes solamente hagamos un proceso de supervisión o solamente un proceso de acompañamiento para facilitar el que se generen estos procesos. La segunda clave para poder educar desde casa es mantener horarios de estudio adecuados. Hacer coincidir las rutinas que tenemos, como les mencionaba en la lámina anterior, las rutinas que ya nosotros tenemos preestablecidas en nuestro diario vivir antes del periodo de confinamiento. Tomar esas rutinas e intentar ensamblarlas de tal manera. Esto debe pintar la importancia porque establecer rutinas, establecer hábitos no es fácil, no se genera de un momento al otro. Y si ya tenemos estructuras que se han venido trabajando o que las hemos venido trabajando desde la escuela, el mantenerlas es importante para nosotros porque nos va a permitir también que los chicos estén ocupados en actividades académicas cuando nosotros estamos ocupados también en nuestras actividades laborales. También significará en algunos casos que tenga que hacer una pausa de mis actividades laborales para hacer el acercamiento a las actividades académicas. Por eso es que es importante establecer un horario. Cuando trabajamos con chicos con necesidades educativas especiales, sean de la naturaleza que sean estas, que estén o no asociadas a discapacidad, que se esté hablando de dificultades de aprendizaje, sean las que fuere, es importante que nosotros establezcamos horarios de estudio en donde respetemos esas rutinas, en donde respetemos, por ejemplo, en el caso de los chicos que reciben una asistencia de terapia o una asistencia específica, hacer que coincidan determinadas actividades con esos horarios en donde ese niño o ese adolescente ya generó un hábito de trabajar determinadas rutinas, determinadas actividades. Por eso es que es importante establecer los horarios, tanto para ellos, para que sea fácil el que fluyan en sus actividades académicas, como para nosotros, para que podamos combinar el tipo de acompañamiento que vamos a realizar y que lo analizábamos en el elemento anterior. El tercer aspecto que es importante, yo creo que para todos, es una adecuación de un espacio, ¿sí? Un espacio adecuado. No necesariamente estamos hablando de ahora ponernos en la emergencia de adecuar una sala de estudio específica. A veces, por situaciones de infraestructura, no las tenemos, pero algo que es fundamental y que siempre sí debemos cuidar es que exista una buena iluminación, la limpieza adecuada, que la silla en donde esté el niño, en donde esté el adolescente trabajando, le permita una postura adecuada. Lo que nos llama a entender de que no es factible quizá o no es tan pertinente el que lo dejemos al niño que haga la tarea recostado, por ejemplo, en la cama. O que asista a la clase online aún con pijama. Todo lo que nosotros generamos como hábitos, generamos como una actitud y lo que queremos cambiar está muy impregnado de lo que está en nuestro alrededor. Y si nuestro alrededor nos llama un poco al ocio, un poco a la pereza, un poco a hacer actividades que no son las que debería de cumplir ahora mismo, todo aquello que nos aleje de la actividad o académica o laboral que tengamos va a influir considerablemente en la ejecución de las actividades y del día a día. El mismo hecho de estar en un proceso de confinamiento, el mismo hecho de que estamos todos en casa va a prestarse quizá para inconvenientes o para roces y eso, el no tener un espacio adecuado más, el ambiente posible que podría generarse, ciertamente va a incidir en la calidad de los aprendizajes de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Los materiales didácticos sencillos, ciertamente la escuela, el colegio, la universidad, cuenta con las bibliotecas, los recursos, los laboratorios, que son los más idóneos para este proceso, para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero en este momento la prioridad o la necesidad es poder hacer fácil que el estudiante aprenda, que el chico aprenda, que el chico asimile. Y muchos de esos recursos didácticos los tenemos dentro de casa, de pronto de nuestros propios libros con los cuales venimos trabajando, de los libros con los cuales han trabajado los hermanos mayores, por ejemplo. Todos estos elementos, estos recursos que le puedan ser útiles, los vamos a ubicar en un lugar adecuado para que el niño o el adolescente tenga disponibilidad. Y bueno, la mayoría también de los hogares estamos en una etapa en la cual tenemos acceso al internet. Hay sectores, hay lugares en donde es mucho más complejo. Para ello tenemos las opciones, como les decía hace un momento, el poder articular nosotros nuestra propia biblioteca desde casa, el poder hacer uso de esos recursos para que el niño pueda aprender de mejor forma. Y que quizás nosotros podemos decir en algún momento, tal actividad, cuando yo era niño, lo hacía de una manera distinta, e igual me servía e igual aprendía. Entonces quizás es también un poco retomar esas prácticas que nosotros las utilizamos en algún momento dentro de nuestra formación como niños. La atención prioritaria es un elemento fundamental y cuando hablo de atención prioritaria hago referencia no solamente a la edad o a una necesidad específica, sino a lo que implica la tarea, a nivel de complejidad de tarea. Si de pronto tengo un hijo adolescente y tengo un hijo pequeño que está en un segundo de básica, la atención prioritaria inicial va a ser para este pequeñito. Porque a este pequeño tendré que ocuparlo ahora, tendré que enfocarlo en sus actividades para que no se constituya en un distractor para el hermano mayor, por ejemplo. Si tengo un niño que tiene alguna necesidad educativa especial, pues tengo que darle mayor atención a este niño en este momento, en donde incluso mi foco atencional, mi energía va a estar más canalizada hacia la ayuda que le puedo dar a él, hacia la facilidad de recursos que le puedo generar a él. Y nos vamos alternando también considerando el tipo de acompañamiento que voy a realizar. Por eso es que hablamos de una atención prioritaria. La atención prioritaria puede ser muchas cosas. Puede ser de pronto un hijo adolescente que le va muy bien académicamente, pero que ciertamente tiene una temática nueva, que es muy compleja de que la pueda manejar solo y que necesita de un acompañamiento muy directo mío. O tiene que repasar el desarrollo de alguna habilidad motriz fina, algún desarrollo de un rasgo caligráfico. Mi hijo que está pasando en un proceso de escolarización todavía, él en ese momento requiere mi atención con mayor prioridad. Es decir, la atención prioritaria que nosotros establezcamos o cómo lo identifiquemos, nos ayuda a leer lo que son las individualidades y las características de los chicos que quizás antes no las teníamos tan presentes. Y quizás no las teníamos tan presentes porque el docente o el terapista o la persona a cargo del proceso desde la parte académica lo hacía. Y nosotros apoyábamos, pero no éramos la persona que estaba directamente incluida en el rol. Entonces, para nosotros poder canalizar estas actividades es importante establecer justamente la prioridad. ¿Quién requiere mi atención prioritaria? El día de hoy o en este momento o a lo largo de este proceso. Y son aspectos que a lo largo de los días lo vamos a ir analizando con más facilidad, identificando con más facilidad e incluso estableciendo con los mismos chicos consensos, llegar a acuerdos respecto a la dirección de tareas para que ellos puedan tener más autonomía y nosotros podamos cumplir con todas las actividades que siempre terminan siendo muchas dentro de la dinámica familiar. Y como sexto elemento clave, me ha interesado destacar también el uso de agendas o herramientas tecnológicas. El uso de agendas es importantísima con niños, con adolescentes, con nosotros mismos, porque nos permite tener muy presente las actividades que tenemos que realizar. Particularmente con los niños de escuela, apoyarnos en sus horarios de clase ya establecidos y en esas clases que nos han reportado los docentes que se van a ir trabajando a lo largo de cada semana y de los entregables que deben cumplir. Todos esos elementos son los que vamos a consolidar en las agendas con ellos. No significa que como padres y desde el rol de padres seremos quien les diseñe la agenda, más bien quiere decir que conjuntamente con ellos iremos identificando a sí mismo actividades que tienden a ser una prioridad, actividades en las cuales se va a requerir más acompañamiento y por ejemplo, con los más pequeños poder decir, mira, en esta etiqueta de tono celeste van a estar todas las actividades en las cuales mamá va a estar muy presente contigo. Pero de pronto, aquellas que están etiquetadas con naranja serán actividades en donde mamá se va a acercar a ti, pero no va a estar acompañándote todo el tiempo. O estas actividades resaltadas con rojo son en las que papá va a irte ayudando de a poco y tú tendrás que apoyar, ayudarle a papá a que puedan hacer la tarea juntos, pero tienes que entender que de esta manera vamos a manejarnos ahora que estamos en esta situación. Recordemos que nosotros como adultos somos el modelo, somos el patrón a seguir para ellos y de nuestra facilidad para manejar las emociones y de nuestra facilidad para reorganizarnos a estos cambios y de enfrentar estos cambios, estas transiciones, dependerá mucho el cómo ellos lo tomen. Entonces es interesante el cómo nosotros nos mantengamos. No quiere decir con eso que como adultos tendremos la capacidad de separarnos de las emociones y decir no sucede nada y enfrascarme solamente con los chicos. No, yo creo que es importante incluso reconocernos como seres humanos en aquellos días en los cuales quizá también estamos pasando por ansiedad, por preocupación, por angustia, por incertidumbre, que serán muchas emociones que nos jueguen en determinados momentos, para hacerle entender al niño, al adolescente, a los miembros de la familia que hoy quizá no estoy rindiendo como quisiera, pero que el día de mañana estaré mejor y que en cualquier momento a cualquiera de la casa nos puede pasar lo mismo. Podemos experimentar este tipo de emociones y que es normal y que no hay un problema, que lo importante es poder hablarlo y que para ello nos apoyamos de muchos elementos, las agendas o las herramientas tecnológicas. Yo creo que ahora es cuando más nosotros tenemos que empezar a experimentar el uso de nuevas herramientas que nos permite incluso recordar algunas actividades que van con nuestra salud y que debemos de rescatarlas. Por ejemplo, puede pasarnos que al estar dedicados a las actividades laborales, incluso nos olvidemos de tomar agua o se nos pase por alto el hacer una pausa activa. Estas situaciones que en ese momento significan 10 o 5 minutos que me va a tomar el hacer una pausa activa significa probablemente periodos de cansancio más largos al día siguiente. Lo que va a interferir en mis actividades de ese momento no, pero sí las del día siguiente. Es decir, debemos de aprender a organizarnos. Frente a ello, hay infinidad de herramientas tecnológicas, muchas de las veces las agendas de nuestros propios teléfonos, ni siquiera es necesario descargar alguna otra aplicación. El que nosotros desarrollemos el hábito de ir cargando allí las actividades que tenemos que realizar, los eventos a los cuales debemos asistir, es fundamental porque nos va a ubicar esa alarma de qué situaciones debo cumplir, pero sí también incorporar elementos en los cuales destaquemos, que es el momento de una pausa activa. Y esto no solamente va para nosotros, va dirigido para los chicos. Ya veremos más adelante cómo lo podemos manejar con los chicos, con los niños sobre todo, con los adolescentes, porque es fundamental. Caso contrario, llegaremos a un punto de caos generando una fatiga mental en donde nosotros mismos como adultos ya no podremos controlar la situación y evidentemente se nos va a ir de las manos la relación académica, si cabe, que tenemos que desarrollar ahora con los niños, con los más pequeños de la casa. Como estrategias psicopedagógicas, muchas de las veces cuando nosotros hablamos de estrategias psicopedagógicas, estamos esperando un listado muy importante de muchas actividades que nos van a servir y que nos van a aplicar a la generalidad de los casos. No es una realidad. Las estrategias van mucho dependiendo del contexto de con quién la quiero aplicar, de las habilidades y competencias que yo tengo como ser humano para poderlas aplicar y a la necesidad que se genere. Podemos tener una infinidad de estrategias específicas para desarrollo de lenguaje, específicas para desarrollo de razonamiento, pero si no tenemos estrategias generales para dirigir las tareas, para direccionar las tareas, para enseñar, por más que contemos con los otros recursos, hacer un uso adecuado de esos recursos no va a ser posible. Por eso es que es importante como estrategias generales el primero seguir una rutina, como ya lo había hablado en las láminas anteriores, el tener rutinas claras de alimentación, de descanso, de cuidado y de inserción en las actividades laborales o académicas que tengamos. Empezar con un calentamiento mental, es decir, con los chicos. Empezar con preguntas como, por ejemplo, ¿recuerdas qué tareas estuvimos haciendo ayer? ¿Recuerdas en tu agenda qué anotaste para el día de hoy? ¿A qué le estamos llamando al chico, al adolescente? Le estamos llamando a que se apreste al proceso justamente, a que vaya ubicándose en que en ese momento salimos de la actividad de casa y tenemos que enfocarnos a la actividad académica. Y aparte de hacer ese acercamiento, aparte de hacer ese enganche de ubicarle en un momento adecuado, en un proceso que debe realizarse, le ayuda también a recordar, por ejemplo, si se trata de contenidos. De pronto nos dice, ayer estuvimos estudiando las tablas, llegamos a la tabla del 6, hoy nos toca la del 7. Es una forma de hacer ese anclaje, ese recordatorio, ese proceso de acercamiento a las actividades que deben realizarse en ese momento. Recordar el tiempo que tiene para realizar una actividad. No sucede a todos. Cuando tenemos plazos muy extensos para cumplir determinadas actividades, a veces corremos el riesgo de dilatarlas mucho y que llegue el momento en el cual debo cumplirla y ya no cuente con el tiempo necesario para hacer un trabajo de calidad. Por eso es que es importante dentro de ese horario que yo les mencionaba hace un momento, establecer tiempos. Esta actividad de pronto que es de carácter de razonamiento lógico y si yo como madre, como padre comprendo que es una habilidad que aún le cuesta, que aún la está desarrollando mi hijo, entonces a esta actividad le dedicaré más tiempo, lo dosificaré de una manera distinta y la pondré en un día en el cual yo como padre pueda tener más facilidad de hacer un trabajo más, no de supervisión, sino más bien de acompañamiento, de estar allí constantemente a lo largo del proceso. Y recordar esto, tenemos una hora, 30 minutos, 20 minutos, dependiendo de la actividad. Siendo conscientes de que de 15 a 20 minutos estamos trabajando con buenos tiempos atencionales y fuera de esos 20 minutos vamos perdiendo o bajando el nivel y el foco atencional. Entonces la actividad, si va a demandarle de una hora, pues yo tengo que dosificar qué va a hacer en los primeros 20 minutos, qué va a hacer luego. A veces nos pasa que hay chicos que, aunque queremos instaurar estos 20 minutos, hay chicos que nos dicen, no, pero es que a mí me gusta hacerlo y quiere terminarla la tarea porque le gusta, porque le parece muy atractiva, porque de pronto encontró y ya hizo clic con la actividad que está propuesta. Y por eso se le hace mucho más fácil el continuarla y no le genera un cansancio, le genera más bien esa intencionalidad de trabajo. Para esos casos excepcionales, pues es interesante el permitir que el niño, el adolescente fluya con normalidad en ejecución de la tarea. Pero para aquellos que no, que les cuesta un poco más, es importante sí dosificar los tiempos, respetando justamente focos atencionales con la intención de evitar la fatiga, de evitar el cansancio y de encontrar resultados de manera más adecuada. Cambiar el nivel y el tono de voz. Me parece que nos sucede a todos. Si estamos en una conferencia, cuando nosotros éramos estudiantes, cuando estamos en una conversación. El cambio del tono de voz, el cambio del nivel de voz, el cómo nos dirigimos, es un llamado para interactuar con más interés o se va perdiendo el interés también. Por eso es que es importante jugar mucho con eso. Nos ayuda sobre todo con los niños, porque con ellos se genera el efecto de sorpresa. El poder trabajar ubicándonos en el rol de niños, incluso haciendo voces, convirtiéndonos en eso que les llama la atención, ayuda mucho a sostener justamente la atención de ellos y a que se puedan enfocar en la actividad con la cual queremos apoyar o en la cual vamos a apoyar en ese momento. El plantear preguntas. El plantear preguntas es interesante. A veces asumimos quizás de nuestro rol de adulto con todo lo que significa las responsabilidades, las preocupaciones, las actividades en sí. Queremos no perder tiempo, porque lo entendemos como perder tiempo. Y asumimos nosotros el rol de imponer o nosotros el rol de tener la última palabra de cómo hacer algo. Quizá acá lo importante es plantear preguntas. Mira, de pronto nos han enviado a hacer esta tarea. ¿Cómo crees tú que lo haríamos de mejor forma? Cuando nosotros hacemos esta invitación y le damos este derecho a opinar al niño o al adolescente, le estamos generando un interés. Le estoy quitando la carga de autoridad que yo genero, pero la mantengo con respeto y le estoy dando el derecho a él asumir su responsabilidad en el proceso. El que comprenda que no porque no está en escuela no debe de cumplir, sino que más bien el que estar en casa le exige a responsabilizarse con mayor fuerza respecto a las actividades que tiene que ejecutar. Por eso es que es importante plantear preguntas. A veces los tiempos nos van muy en contra, como suelo decir, y queremos ganar tiempo haciendo muchas cosas y evitamos el plantear preguntas. Ese es un error nuestro como adultos, quizás porque nos hemos acostumbrado a una vida muy ajetreada, quizás porque estamos muy cansados, y es un error que nosotros podemos empezar a corregirlo. Utilizar ejemplos cercanos y el controlar el nivel de dificultad de la tarea es fundamental también. El utilizar incluso el humor, comentarios cortos, pequeños, que pueden resultar como un respiro para que el chico cambie de la rutina, de pronto del cansancio, a que pueda generar un momento de esparcimiento, significa el alivianarle como una pequeña pausa activa y el estimularlo visualmente con los recursos que podamos trabajar. Y un poco a lo que quería llegar respecto a lo que nosotros debemos cumplir como roles, enfocarnos en lo que queremos. El explicar el porqué de las cosas. ¿Por qué debes hacerlo? No porque es una obligación porque lo envió al docente, sino porque tú vas a aprender. Y porque esto a ti te va a ser útil en otra etapa de tu vida. Crear nuevos héroes o nuevos modelos. Generalmente los padres somos el modelo o somos el reflejo que tienen los chicos y es hacia nosotros a donde miran ellos cuando buscan proyectarse. Quizás es importante ahora destacar muchos de estos elementos y rescatar también la importancia de la familia y el rol que tenemos dentro de la enseñanza de los chicos. Involucrarlos en las decisiones, como lo mencionaba ya antes, que sean partícipes. El mentalizarlos en la importancia de lo que deben hacer. El empezar a trabajar desde ahora ese pequeño proyecto de vida. El destacar las cualidades. El evitar la etiqueta de nuevamente cometiste el error, nuevamente hiciste mal, es la tercera vez que lo has hecho mal. Sino más bien destacar sus cualidades. Te salió muy bien el rasgo, pero quizás debemos dejarlo un poco más limpio al trabajo, por ejemplo, o quizás debemos presentar, escoger otra figura. No lo sé, según corresponda. Explicar el error como una oportunidad. Hacerle entender que no es un error porque es incapaz, sino que más bien los errores para todas las personas y a lo largo de nuestra vida nos significan una oportunidad para mejorar, para potenciar y para desarrollar muchas otras habilidades. Y finalmente, bueno, son claves, son estrategias, son situaciones que en forma general nos van a servir para todos los chicos, sea en educación regular o en educación especializada, pero me interesa presentar, solamente mencionar, algunos recursos que son importantes para los chicos cuando presentan necesidades educativas especiales, porque nos pueden ayudar a sustituir de alguna manera esos espacios de terapia que ahora mismo no son factibles de acercarse. Existen diversidad de aplicaciones. Les he puesto en la lámina justamente un link que es una página que es muy importante, que ahora como padres yo creo que todos debemos leerla. Es Educación 3.0. Tiene infinidad de recursos que nos sirve de apoyo, pero sobre todo elementos que me interesa que los puedan trabajar. Son aplicaciones de libre acceso, son gratuitas, las podemos trabajar incluso desde el teléfono, desde el computador. Uno de ellos que es interesante, por ejemplo, Masha y el Oso, que es muy común para los pequeñitos, sirve mucho para el desarrollo de la parte educativa, la parte académica, este tipo de herramientas. El FUN English, que nos ayuda para, nos apoya mucho para enseñanza de inglés, sirve para escolares, me parece que hasta los 10 años. El ABC Caligrafía, que es de la práctica de la escritura, es muy interesante la aplicación, nos ayuda justamente para los chicos en los primeros años de escolarización hasta cuarto, quinto de básica. Respira, piensa, actúa. Me parece que es muy importante, al igual que aprende de las emociones, porque ayuda a que el niño pueda identificar las emociones que está sintiendo, que está experimentando, a canalizarlas de manera adecuada justamente para evitar el choque del berrinche o de la reacción negativa que como padres no queremos tener. Y sobre todo que ayuda a esto como salud mental, como un ejercicio de salud mental. Es un juego que les ayuda mucho a ellos a hacer un manejo adecuado de sus emociones. Y Reading Wizard, que es justamente para preescritura, es muy interesante para los pequeños, es muy dinámica. Estas me parecen como las más relevantes, porque generalmente los chicos que presentan necesidades educativas especiales están siempre expuestos al manejo de sus emociones, cómo sí deben hacerse, cómo no, y a la enseñanza de los procesos básicos en lectura y escritura. Así que es un poco lo que les quería compartir, el entender que este es un proceso que se trabajará, se debe trabajar en equipo, el comprender que somos humanos, que podemos cometer errores y que el poder funcional, el teletrabajo con la educación desde casa es posible, pero tenemos que habituarnos. Y que los errores que cometamos ahora no son errores porque queremos cometerlos, sino porque no habíamos tenido una experiencia de esta antes. Y es lógico que ahora en este proceso de experimentación empecemos a tener algunas situaciones, o positivas o negativas, que nos permitan reconstruir nuestros procesos. Así que en forma muy general y a contrarreloj, porque ya María Elvira me está mirando, es un poco la información que me interesaba compartir con ustedes y quizás en la parte de plenaria tenemos mucha más facilidad para poder participar. María Elvira. Muy bien, Katy, muchas gracias. Muy claro se nota el dominio de la materia, se nota tu interés, y creo que ciertamente has despertado el interés en quienes estamos participando de este café científico. Muchas gracias. Luego al final habrá una ronda de preguntas. Quisiera que los participantes anoten sus inquietudes y luego nos las trasladen a través del chat para unificar esas preguntas y que Katy y las compañeras que van a exponer a continuación puedan dar contestación. Si les parece, les propongo que Katy, puedes dejar de compartir la pantalla para desde acá poder compartir con ustedes e invitarles a tomarnos un rico café con la finalidad de descansar unos breves minutos y pedirle a nuestra próxima participante que se aliste. Voy a compartir con ustedes un pequeño video. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Ahora pido por favor que todos los participantes que voy a comentar, hemos tenido una excelente aceptación. Estamos 126 personas conectadas gracias a esta tecnología. Así que les pido que todos activen en este momento su cámara. Vamos a hacer unas pequeñas capturas de pantalla. Quien está con su café, brindemos todos por este gusto de estar conectados, por la suerte de haber escuchado la excelente exposición de Katy. Así que les pido que activen los que puedan sus pantallas. Vamos a hacer un brindis por este café científico en el que hoy en la tarde estamos aquí todos juntos. desde el área de tecnología nos van a ayudar con una foto. Como digo, estamos muchos. Me parece súper interesante la acogida que hemos tenido. Así que vamos a ir haciendo estas prints de pantalla y luego les compartiremos. Saluda a todos y con este rico café lojano. Muy bien, vamos al segundo grupo. Tenemos 10 gracias a la segunda pantalla. Les pido que todos vayan activando sus sus pantallas para poderles ver y que puedan de acuerdo de esta imagen que estamos ahora todos conectados. Vamos a la tercera pantalla. Les pido que por favor quienes no han activado aún su video lo hagan mientras seguimos brindando y saboreando nuestro rico café lojano. Gracias. Vamos a la siguiente pantalla. Les pido que activen por favor a quienes nos acompañan. Muchas gracias. Veo caras conocidas, veo estudiantes, veo amigos, veo profesores, veo colegas. Me da mucho gusto. Salud a quienes están en este grupo. Vamos a la siguiente grupo. el grupo 5. Les pido que activemos sus pantallas por favor. Mientras saboreamos el café y nos tomamos unas fotos invito a nuestra siguiente ponente que se prepare por favor para escucharla. Muchas gracias a este grupo. Gracias a todos y continuamos con nuestra actividad. invito entonces por favor a Lucía Judí si está ya lista. creo que al inicio no pudieron observar rápidamente nuevamente repetir quién es Lucía Judí ella es ingeniera en sistemas informáticos y computación abogada por la UTPL actualmente es la vicepresidenta de la asociación de padres con hijos con síndrome de Down es representante de padres de familia dentro del centro ecuatoriano de audición y lenguaje ella colaboró en la mesa de trabajo de educación con necesidades educativas especiales en el diseño del plan decenal de educación del ministerio pertenece al grupo de madres con hijos de síndrome de Down es expositora y madora para padres de personas con discapacidad y es vocal de la AMELOJA asociación de abogadas de Ecuador buenas tardes Lucía gracias por aceptar nuestra invitación muy bien les pido por favor nuevamente apagar sus cámaras para mejorar la señal para mejorar también el audio a todos así que Lucía es un gusto muchas gracias le doy paso a su intervención muchas gracias y muchas gracias a la universidad técnica particular de LOJA por generar este tipo de espacios de aprendizaje que en este momento son indispensables no solo para nosotros como padres y familias sino para la sociedad en general agradezco a Katy que ha sido pues el vínculo para llegar y ser partícipe de esta actividad y pues también agradecer a las socias de SODOWN LOJA que en este momento están conectadas están siguiendo esta conferencia no solo por mi intervención sino por la temática y pues que muestran dan muestra clara de la necesidad y las ganas de luchar que tenemos por la educación de nuestros hijos gracias a sí mismo a las mamás de la red de madres con hijos con síndrome de Down del Ecuador lideradas por Lilian Paredes desde Ambato que también nos están acompañando y en general a toda la audiencia como decía pues nuestra moderadora es una gran audiencia y se nota que esta temática genera gran interés pues y eso es bueno porque nos tenemos que como sociedad ir afianzando ir readecuando nuestra vida a este nuevo sistema de aprendizaje pues y para nuestros hijos es vital bueno pues yo quiero bueno mi intervención en esta en esta tarde es en realidad como madre de familia como madre de familia de a mi hoja de vida creo que falta lo más importante que es soy madre de cuatro niños tres varones y una princesa mi hija tiene síndrome de Down Clarice Luciana tiene seis años hija tiene síndrome de Down mis otros tres hijos son neurotípicos es decir con llamados entre comillas normales entonces tengo la gracia por bendición de Dios de tener a mis dos a los dos tipos de aprendizaje en este momento me estoy adaptando y estoy haciendo todo el proceso en sí para poder seguir enseñando desde casa enseñando desde casa entonces mi mi intervención va a ser eso va a ser darles mi experiencia como estamos tratando de ser en mi familia para que nuestros hijos todos en sí y pues principalmente como decía Katy el centro de atención de nuestra vida en este momento son nuestros hijos y con especialmente Clarisa ¿por qué? porque si bien nuestros hijos todos para nosotros como padres deben ser iguales eso está clarísimo tenemos que dedicarles tratarles de dedicar el tiempo a todos pues Clarisa necesita un tiempo especial una dedicación especial cuando nosotros tenemos un hijo con discapacidad tenemos que ser realistas tenemos que tener muy claro que nuestros hijos si bien van a alcanzar todas las los límites van a rebasar límites van a alcanzar todo lo que ellos quieran hacerlo pero necesitan de nuestro apoyo entonces eso tenemos que tenerlo primero bien en claro yo pienso que todos los padres no debemos cerrarnos yo digo ante la realidad entonces ahora pues necesita mucho de nuestro apoyo nuestros hijos hablando en el común del tiempo nuestros hijos con necesidades educativas especiales acudían a escuelas unos en educación especial otros luchábamos por insertarlos en educación regular en mi caso Clarisa acude a una escuelita regular y digo acude porque aún sigue ahora en teleeducación entonces tenemos que seguir cuál era el objetivo de esa educación regular era que aparte del conocimiento en sí era que Clarisa pueda compartir un ambiente con los niños regulares y ella pueda tomar toda la tomar toda la educación o tomar todos los hábitos toda la forma de una vida normal para que ella los vaya adaptando a su realidad entonces lastimosamente ahora se ve truncada esa parte porque en fin no está compartiendo con sus amigos ya no juega ya no ya no está viendo cómo ellos se desenvuelven cómo ellos comen cómo ellos saltan para ella poder a su vez copiar o imitar y poderlo hacer parte de su vida gracias a Dios estamos teniendo un desarrollo excelente en ese sentido ahora pues nosotros como padres nos hemos dado cuenta que necesitamos seguir no podemos estancarnos no podemos decir y ahora qué hacemos o tal vez si llegó el momento pues a todos nos pasó como les dije en un momento de la vida cuando llegó nuestro hijo con discapacidad dijimos y ahora qué hacemos para muchas de las veces inclusive hasta llega hasta un hijo normal que no fue planificado puede llegar el momento de decir y ahora qué hacemos ¿no es cierto? entonces pues ahora qué hacemos y la respuesta tiene que venir en seguir entonces lo que hemos hecho pues es seguir tratar de seguir con toda la dinámica de Clarisa tratar de que sigan ella sigue la teleeducación las terapias tengo que agradecer a todas las terapistas prácticamente que Clarisa ha ido que se están conectando que ya están también utilizando las nuevas herramientas es muy difícil es al inicio es muy complicado algún día yo comentaba con Katy y le decía bueno y mi hija empieza con fuga porque ella se iba ella no quería ella decía escuela y les decía y quería salirse quería salir a su escuela y lo saber a sus amigos a mí me ha servido mucho y nos ha servido mucho conversar con ella conversar explicarle ahora le tengo como un tip no soy especialista pero les quiero compartir qué cosas he hecho con Clarisa y que me están funcionando por ejemplo a Clarisa como los niños con discapacidad o en este caso con síndrome de Down son de muy rutinas de llevar lo que hacían como al pie de la letra entonces tengo mejor experiencia para que ella acepte las clases desde que yo le pongo el uniforme es hora de clase y yo le pongo el uniforme le pongo su mochila y ella inclusive se despide de las personas que están cerca de ella y dice me voy a la escuela y nos vamos tenemos ya un lugar específico para que ella reciba escuela y lo está haciendo de mucha mejor manera también tengo le imprimí un horario de clases en el horario de clases está pegado al lado de la cama y le digo bueno pues mañana vamos a tener mira en esto nos vamos a ver entonces la escuela le digo ya no es la escuela ya no estamos en la escuela cada cual está en su casa y ahora vamos a aprender así y conversar conversar mucho con mi otro hijo con el pequeño que va a una escuela regular está en tercero de básica irlo soltando a ver está en su en su escritorio en su lugar que le hemos asignado y si tienes una una duda pregúntanos tratar de estar cerca de él pero no encima de él también creo que tenemos que como papás tratar de simplificar las cosas de no complicarnos porque el complicarnos nos genera un tipo de estrés y luego ese estrés ahora estamos todo el tiempo en casa si es que nos estresamos sería una verdadera catástrofe porque ahora no tenemos tal vez alguna vez cuando en casa teníamos una situación de estrés una situación desesperante nos aconsejaban si vaya a darse una vuelta ahora no tenemos que estar aquí entonces lo lo que menos tenemos que hacernos es creo que complicarnos la vida también justo lo leía y lo veía en la exposición de Katy que tenemos que descomplicarnos que hacer las cosas tienen que ser sencillas y hacer eso tratar de adecuarnos inclusive yo les digo vivir a mis hijos un día a la vez bueno este día lo vamos a vivir con todo el positivismo lo vamos a hacer vamos a hacer las cosas que nos tocaban para este día pues ya mañana seguiremos con mayor esfuerzo no sé enseñar incluso enseñar una nueva forma de vivir para los niños en general creo y además para los niños con necesidades educativas especiales es muy duro tener que abandonar sus rutinas es muy duro tener que de un momento a otro capaz y no dándose cuenta enseguida qué pasó y pues ahí viene nuestro rol como padres inclusive este es el momento en que debería y que debe salir a flote lo que es la familia creo que es una gran oportunidad hemos leído muchos reportajes en donde nos hablan no sólo de ver lo que hemos perdido sino también de lo que hemos ganado creo que es el momento en que la familia ha ganado un espacio tal como familia porque es la oportunidad de estar juntos pero juntos no tiene que ser sólo juntos en un espacio sino juntos viviendo una realidad una realidad de acompañamiento de hermanamiento en donde podamos distribuirlos las tareas con nuestros esposos con nuestros hijos y pues qué sé yo todos y todos trabajamos y todos estamos en el teletrabajo pues en este momento te toca a ti y en el otro momento hacer un acompañamiento un seguimiento tenemos que estar y no tenemos que rendirnos yo sí pienso que como madre nosotros tenemos esa dosis extra ahora tenemos que compartirla entre toda la familia porque no tenemos que no tenemos que ponernos todo el peso sobre nuestros hombros tenemos que compartir y es el momento de compartir y distribuir todas las las situaciones que tengamos que hacer y tenemos que tratarles de dar ahora es el momento de lo que se hablaba y tanto se hablaba el tiempo de calidad el tiempo de calidad creo que llegó el tiempo de calidad es ahora donde tenemos que distribuirnos entre las actividades del hogar entre las actividades de nuestro trabajo y dedicarles el tiempo al máximo a nuestros hijos la responsabilidad es de todos la responsabilidad mi hijo no es solo mío mi hijo y mi hija no es tengo la gracia de tener una familia que nos respalda y que y pues que sabe que Clarisa necesita hoy más que nunca de nuestro apoyo para salir adelante yo comentaba de que no podemos decir bueno en este momento de prioridades yo priorizo y le voy a dar clases solo a mi hijo normal porque ella como no atiende o no entiende entonces la voy a dejar a un lado no más bien es el momento de redoblar esfuerzos de buscar ayuda tengo como decía al inicio agradecía pues en una red de madres del Ecuador que estamos formando parte que estoy formando parte tenemos la gracia de que ahí muchas mamás comparten y quisiera también a todas las personas que tienen interés incluso aunque no tengan los educadores aunque no tengan hijos con discapacidad pero quieren buscar técnicas para mejorar su forma de cómo llegar a estos niños pues les invito a que accedan a muchas cuentas por ejemplo hay la de FonoSem donde excelentes terapistas ellos hacen lives en Instagram y esos están cargados durante un día y ustedes pueden acceder a temáticas súper interesantes nosotros podemos tener acceso a muchas cuentas incluso de otros países ahora que podemos estar en casa podemos organizarnos y podemos ver los enlaces para que nosotros como papás ¿por qué? porque digo que es ahora durísimo importantísimo para nosotros porque la terapia nosotros siempre hemos buscado la terapia individualizada porque hemos visto que a lo largo del tiempo en los niños con discapacidad eso es lo que ha dado resultado pero si ahora la terapista no puede estar para que le den masaje la terapista no puede estar para que le coja la carita los bracitos que le haga el masaje que le haga la presión que debe hacer pues lo tenemos que aprender nosotros y nosotros tenemos que convertirnos en terapistas si es necesario pues necesitamos esa ayuda pues esa ayuda la tenemos que buscar la tenemos que encontrar y gracias a Dios existe existen en los grupos de ayuda existen en los grupos nosotros mismos creo que nos hemos organizado y ese es uno de los principales objetivos de Asodown Loja es reunirnos para poder compartir experiencias y desde la experiencia generar un conocimiento y en esa experiencia y en esa búsqueda buscar profesionales que están prestos para ayudarnos como aquí los excelentes profesionales de la universidad técnica que seguro que están prestos para ayudarnos en todos los en todos los ámbitos que nosotros necesitemos en este momento es en donde se tiene que unir toda la toda la la comunidad porque no tenemos que olvidarnos de nadie porque ese es el objetivo nosotros tenemos que velar ahora más que nunca por los derechos de nuestros niños porque nuestros niños son si bien tendrían que ser los más atendidos lastimosamente son los menos atendidos entonces nosotros tenemos que hacer que esa atención que la habíamos estado que la habíamos estado buscando ahora más que nunca se ve entonces como generando nosotros mismos los espacios generando nosotros el conocimiento buscando la ayuda y ahora más que nunca pues afianzarnos en los profesionales que están dispuestos a brindarnos una mano y pues teniendo muy muy en claro muy en claro que todos los niños tienen derecho a ese derecho y todas las personas tenemos derecho a la educación tenemos derecho a un trato digno y pues qué más que nosotros para hacerlo valer y pues esa era la intervención que yo les quería compartir agradeciendo nuevamente como les digo esto es de lucha a todas las manitas a todos los papitos a todas las familias nunca ha sido fácil para nosotros no lo va a hacer y más bien el sacrificio es lo que nos trae esa esa después esa satisfacción porque cuando nuestros hijos logran algo para nosotros es infinitamente satisfactorio y seguramente que ahora lo van a lograr ellos van a aprender que muchas personas me pueden decir que no va a ser lo mismo pues no no va a ser lo mismo para ni para Clarisa que tiene síndrome de Down ni para mi hijo Emilio que no tiene síndrome de Down no es lo mismo para ninguno de los dos pero igual tenemos que seguir adelante porque por último no podemos dejar al abandono ni pensar que porque no es lo mismo porque yo no soy la terapista no lo voy a hacer no más bien ahora tenemos que tener ese pensamiento de que yo lo tengo que hacer de que mi hija lo tiene que lograr de que mi hijo lo puede hacer y de que sigamos adelante pues sigamos adelante hasta cuando Dios nos vaya a decir bueno pues esto vamos a volver a hacer y se tejan los hilos que él ha decidido en nuestra vida y eso era lo que les quería compartir a todos gracias por la atención pues sí seguimos en el cafecito muchas gracias a la moderadora muchas gracias muy interesante realmente una exposición de vida una exposición del corazón desde una vivencia muy personal le felicito le agradezco estas pequeñas ideas estos tips que usted nos ha podido compartir en este momento muchas gracias Lucía y felicitaciones por su interés siga adelante hay algunos comentarios muy interesantes como habla la clave es tener el apoyo y usted realmente nos está dando un gran apoyo para quienes estamos vinculados a la academia para quienes están en sus casas con esta situación para los docentes que tienen en sus aulas de clase algún tipo con una algún niño con una necesidad educativa especial muchas gracias Lucía doy paso por gracias gracias doy paso a nuestra última expositora la doctora Paulina es licenciada en psicología ella es máster en orientación familiar doctora phd en educación es docente investigadora del departamento de psicología en la sección de intervención psicológica es miembro del grupo de investiga investigador en orientación educativa orieduc ha participado en proyectos institucionales en el ámbito de la orientación universitaria el desarrollo cognitivo y la salud mental es autora de artículos sobre necesidades de orientación libros y guías publicadas en el ámbito de la familia la escuela inmigración así como de las necesidades educativas especiales y el consumo de sustancias doy la bienvenida doy la bienvenida a Paulina está ya conectando en este momento le pido a Lucía para por favor su cámara y le damos le doy paso a Paulina buenas buenas tardes con todos realmente es un gusto poder compartir con un grupo tan selecto y además con un tema tan interesante que hoy el café científico nos ha propuesto así que gracias Marilvira gracias a la Universidad Técnica Particular de Loja y gracias a los compañeros colegas y amigos que están conectados para poder dialogar en este tema en esta tarde yo voy a dar algunas ideas o algunos recursos digitales para poder ayudar a los alumnos con necesidades educativas especiales antes de empezar a enunciar algunos recursos que tenemos disponibles en la web me gustaría reflexionar algunos puntos sobre esta temática en primer momento es que si bien las nuevas tecnologías constituyen un factor importante y relevante en la formación académica personal de nuestro alumnado también lo constituye imprescindible y relevante para aquella población con discapacidad porque las nuevas tecnologías para ellos para esta población les permite tener una cercanía con su entorno les permite comunicarse mejor les permite comunicar por sus emociones lo que piensan lo que sienten por tanto como les había mencionado las nuevas tecnologías se convierten en algo necesario imprescindible para ellos si reflexionamos por qué las TICs en la educación si nos preguntamos por qué es importante primero es importante mencionar que las instituciones educativas tenemos el deber de formar competencias digitales informacionales en el alumnado pero no solamente en relación al conocimiento no solamente en información del uso de las nuevas tecnologías sino también hemos visto importante que el entorno escolar debe favorecer al desarrollo de valores éticos y morales para el buen uso de las nuevas tecnologías las nuevas tecnologías también nos hacen más productivos de hecho nos permiten mejorar nuestro entorno de enseñanza y aprendizaje ¿por qué? porque utilizamos recursos didácticos más innovadores porque podemos actualizar nuestro currículo por ejemplo en materias tradicionales como geografía utilizar hoy en día el Google Earth es algo fascinante para los niños les parece maravilloso utilizar recursos digitales que les permita acercarse mejora conocimiento y aprendizaje por tanto las nuevas tecnologías también permiten que el alumnado tenga ese aprendizaje continuo y permita desarrollar habilidades continuamente y además que no solamente favorece a ese aprendizaje continuo sino que también nos permite romper las barreras comunicacionales como lo estamos haciendo ahora a través de esta plataforma amarillosa Zoom que nos permite acercar y poder transmitir ideas comentarios en diversos lugares del país y se ve también a nivel internacional entrando ya al tema de los software libres que podemos utilizar para nuestros alumnos o para nuestros niños en casa que tienen necesidades educativas especiales me permito mencionar un software que es un software libre que se denomina Gcompre es un software que lo podemos descargar tanto en nuestra computadora o también como formato app en nuestro celular como ustedes pueden ver la pantalla es un formato amigable para los niños pueden utilizarlo desde a partir de los tres años de tres a diez años tiene varias opciones varias actividades entre ellas para el ámbito de la matemática de la gramática de la lectura favorece mucho el poder realizar actividades adaptadas de acuerdo a las necesidades educativas de nuestros jóvenes por ejemplo el maestro en el momento de utilizar una actividad por ejemplo actividad matemática puede graduar el nivel de dificultad o dependiendo de la actividad que realice y dependiendo del grado de dificultad de aprendizaje que tenga el alumno el profesor puede graduar el tipo de dificultad de esta actividad digital como les decía es una plataforma bastante amigable tiene diferentes recursos que los podemos utilizar además el profesor puede guardar las actividades que van realizando los alumnos es decir puede monitorear el avance académico de acuerdo a las actividades que plantea el profesor como les había mencionado también se lo puede guardar en formato app desde nuestro teléfono podemos trabajar en casa con nuestros niños el Tuxpaint también es otro programa interesante que es un programa de dibujo libre que nos ayuda a trabajar mucho con los niños la imaginación la creatividad a veces estar en casa el mismo hecho del confinamiento nos ha producido mucho estrés tanto a los padres como a los niños y por lo tanto tener este recurso es muy valioso para trabajarlo en casa tiene un monitor que es un monitor amigable que es un pingüino que ustedes lo pueden ver en la parte inferior que es el que le va ayudando al niño y le va explicando qué tipo de recursos contiene la plataforma y cómo las puede utilizar por tanto el alumno puede el alumno y el padre que utilice esta plataforma puede ir guardando los avances y los trabajos creativos que pueden hacer sus hijos otra plataforma también muy valiosa y que se utiliza bastante con los niños con dificultades motoras y también visomotoras es este programa que se llama TOOSTYPING que igual es de libre acceso y es gratuito que es un programa que enseña por ejemplo actividades mecanográficas en este caso nos ayuda por ejemplo a trabajar habilidades motoras y de escritura al tiempo que también se trabaja el alfabeto selección de letras la selección de frases entonces va ayudando a los niños que tienen alguna dificultad en el campo de la lectura de la escritura y en el campo motor les va a potenciar habilidades les va a fortalecer las habilidades de escritura y también habilidades motoras como les decía el TOOSTYPING es de libre acceso lo pueden descargar también en el computador y también en el teléfono otra plataforma ya entrando al tema de apps específicamente para poblaciones como por ejemplo el autismo tenemos una app que se denomina día a día que ha sido creado por la fundación Orange este app es bastante novedoso porque nos permite organizar las actividades diarias de nuestros niños con ello fortaleciendo los hábitos los hábitos y las actividades que ellos tienen que hacer entonces te encuentras con opciones gráficas variadas para que puedas organizar tanto a nivel semanal como a nivel tanto también por mes también se organizar y nos facilita el poder organizar el estilo de vida de nuestros niños con dificultades dictapicto también de la fundación Orange es bastante interesante porque a través de un enunciado oral que uno puede darlo como padre se puede transformar en pintogramas entonces se utiliza mucho las opciones gráficas es decir un enunciado que yo realice como padre se transforma en un gráfico para que el niño lo pueda reconocer de ello mejoramos la comunicación entre padres e hijos y la comunicación también del entorno las actividades que nuestros niños quieran realizar vamos a ver un pequeño video de cómo se utiliza no sé si pueden escucharlo por favor me avisen ¿qué pasa? ¡Basta! ¿Uno? ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Uno! ¿Qué digo? ¡Date! ¡Reballar! ¡Date! ¡Lola! ¿Qué toca Lola? ¿Qué toca Lola? ¡Reballar! ¿Quién es el teodinario preferible? ¿Ya? ¡Bien! 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 alche y después al metro. ¡Muy bien! Primero metro, después a casa, a casa. Primero metro y después casa. ¡Muy bien! ¡Vamos! Coche, campo, comer. Mira, Marcos, mira, mira. Ahora nos vamos con el coche, al campo, a comer, a comer. Mira, vete, vete. Campo, coche y comer. ¿Vale? ¿Vas? Pasear perros. ¡Muy bien! ¿Lo ves? ¡Muy bien! Mira, anemos a pasear a perros. ¿Anemos? ¡Sí! A ver, checa. Mira, mira. Mira. Voy a poner acá. ¡Mmm! Como habíamos visto, estos sistemas pictográficos favorecen que los niños que tienen un autismo, que tienen ese tránsito autista, crezcan la comunicación, las rutinas en casa y, por tanto, es una app que ha sido bastante utilizada tanto para niños con autismo como niños con déficit de atención. Por tanto, es una herramienta digital muy productiva que la podemos utilizar y la podemos sugerir como profesores y orientadores. Por otro lado, el Emoplay también es otra plataforma que nos ayuda en casa a que los niños puedan reconocer sus emociones, a procesar mejor sus emociones y con ello a poder también comunicar de mejor manera y más aceptivamente lo que sienten y piensan. Por tanto, Emoplay también, al igual como todas las apps y software, son de libre acceso, son gratuitos y los pueden facilitar. Por tanto, ahí hay un entrenador, cuando usted ingresa a la app, hay una persona que va guiando al niño a que pueda reconocer esas emociones y luego también va explicándole al niño cada una de estas tres emociones básicas, alegría, tristeza y enfado. ¿Qué pasa o qué ocurriría si, como profesores, orientadores, nos encontramos ante la situación de que nuestras familias, a las cuales tenemos que apoyar y acompañar, no pueden tener acceso a estas plataformas gratuitas? Debido a la dificultad de acceso a internet o debido a la falta de un dispositivo electrónico, ¿no? Podemos nosotros también hacer uso, como docentes y orientadores, de plataformas en las que podemos descargar material que podemos enviar a nuestros padres por WhatsApp. En este caso, esta plataforma o esta página web llamada Info Pitágoras, ayuda mucho a los profesores y orientadores al poder enviar algún tipo de material para que lo puedan utilizar en casa los padres. Por otro lado, también puedo sugerir otra plataforma o una página web que se llama elrincondelmaestro.com, que también se pueden descargar diversas plantillas, plantillas de trabajo con la finalidad de poder desarrollar esas habilidades y conocimientos que son obligatorias en diferentes asignaturas. Por tanto, tenemos una variedad, más de 300 plantillas, recursos que podemos utilizar para poder sugerir a los padres de familia y, por tanto, ayudarles a los niños en el aprendizaje. También es un deber como profesores y orientadores, mirar más allá, más allá de los recursos tecnológicos, digitales, también ingerirles que, como maestros, podemos sugerir a los padres de familia el uso de materiales reciclables en casa. Debido al confinamiento, no se puede salir a adquirir ciertos materiales, pero hay algunos materiales que sí tenemos en casa y que sí podemos dar un buen uso. No dejar de acompañar a nuestros niños con discapacidad, con necesidades educativas especiales. Yo creo que hoy en día los padres y maestros debemos ser muy creativos y nos debemos acompañar mutuamente porque esto es un trabajo en equipo. Finalmente, reflexionar, que me encantó una frase del guía de la educación especial que me gustaría compartirla con ustedes y la dejo además en reflexión para poder dialogar luego del café. Los niños son como mariposas en el viento. Algunos pueden volar más alto que otros, pero cada uno vuela mejor la forma que puede. Cada uno es especial y cada uno es único. Cada uno es diferente en su vuelo, pero igual es su derecho de volar. Con esta reflexión quiero dejarles abierto también el diálogo porque la educación especial es maravillosa. Estos niños son especiales. Nuestros hijos son especiales. Hoy en día, en el confinamiento, como les había mencionado, debemos ser muy creativos. Debemos utilizar todos los recursos a nuestro alcance. Pero como si como profesores o docentes vemos que nuestros padres no tienen un acceso al Internet, dada la situación y la brecha digital que vivimos en el país, tomemos en cuenta que prácticamente el 80% de las familias han tenido en el país dificultad para poder acceder al Internet. Estamos creativos, utilicemos todas las herramientas que podemos, tecnológicas, herramientas en casa. He finalizado mi presentación, no sé si la última parte se ha escuchado, pero agradecida y esperando que cualquier pregunta o novedad la podamos resolver y conversar. Gracias, Pauli. Muy interesante. Nos has dado algunas pautas, tanto desde la parte virtual, apps, así como algunas pautas que podemos hacer con material reciclado en nuestra casa. Muy amable, muy didáctica tu exposición. Y yo creo que nos has dado una lección de cómo ser creativos, no solamente con las redes sociales, porque justamente alguien nos preguntaba y tú al final lo dijiste, la interconectividad de muchas familias ecuatorianas no es la mejor. Y por lo tanto debemos buscar otro tipo de recursos técnicos, creativos, con material reciclado, que podamos trabajar no solamente con niños con necesidades educativas especiales, sino con niños y jóvenes que están con nosotros. Creo que nos merecemos un nuevo café. Hasta que calentemos el cafecito, si se nos enfrió, le voy a pedir a Paulina que apague su pantalla. Yo voy a compartir un pequeño video que desde el vicerrectorado académico nos han hecho llegar. Este es un video donde vamos a poder escuchar. Espero que así hacerlo. Es un video sobre un rico café. Gracias. 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 interesante y yo creo que cierra perfectamente lo que esta tarde hemos compartido. Le doy el paso a María Isabel, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, primero en nombre del vicerectorado académico. Queremos agradecer a todos ustedes por la participación y sobre todo a María Elvira y al equipo de compañeros que han permitido compartir estos conocimientos. Creo que ha sido una tarde con mucha experiencia, de muchas vivencias, incluso con lágrimas cuando escuchábamos las experiencias vivenciales y agradecer, pues animarlos a cada uno de ustedes a continuar con este sueño de ser cada día mejores maestros, mejores padres y así como decía alguna de nuestras compañeras, aprovechemos esta oportunidad para valorar a nuestra familia pues y también para aprovechar el escenario de cada una de nuestras casas para que sea el mejor de los escenarios de aprendizaje. Hagamos de la casa el aula de enseñanza. Eso, muchas gracias María Elvira y pues teníamos que entregarles el recuerdito del café científico. Les haremos llegar a cada uno de ustedes, pero por ahora pues recibamos un fuerte abrazo y pues nuestros agradecimientos. Contamos con estos espacios para seguirlos repitiendo porque son temas de mucho interés. Muchas gracias. Gracias María Isabel. Nuevamente quiero agradecer especialmente a Lucía por haber compartido de una manera muy sencilla, muy directa, muy del corazón cuál es su experiencia como madre. Le agradezco su tiempo y sobre todo a que a través suyo también sabemos que se han conectado muchos padres que tienen esta situación y que de una manera u otra son parte de su propia vivencia. También a Katy, quien de manera profesional con su experiencia en el área de las necesidades educativas especiales nos ha compartido algunas estrategias sencillas de realizar en nuestras casas con nuestros hijos. Y finalmente también a Paulina, quien con el uso de las tecnologías, con el apoyo de estas nuevas tecnologías, nos ha dado algunas ideas que ciertamente van a servir para poder trabajar, para poder jugar, para poder estar con nuestros hijos. Y no solamente las tecnologías, sino también algunos elementos que como maestros, como docentes podemos utilizar en nuestras clases con nuestros estudiantes. Y a todos ustedes quienes han confiado, quienes han aceptado esta invitación que a través del vicerectorado académico han recibido y estaremos prontas en un poco tiempo más con una nueva propuesta, con un nuevo tema que sabemos que es de mucho interés. De parte de quienes hacemos el equipo de investigación en orientación educativa, los docentes de la carrera de psicopedagogía, estamos muy gustosos y prestos a recibir y ayudar en aquellas situaciones que desde la casa o desde la escuela estén necesitando. Una buena tarde a todos y quienes todavía están con el café, vamos a brindar por este espacio. Muchas gracias y salud.